La Policía Nacional en desarrollo del plan Choque, el que la hace, la paga construyendo seguridad y en desarrollo de acciones contra la delincuencia común y a través de la prevención, el Departamento de Policía Magdalena Medio, a través de unidades adscritas al modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes y las diferentes especialidades del servicio, lograron durante el fin de semana la captura de 20 personas por delitos que van desde el tráfico y porte de estupefacientes, tráfico y porte de armas de juego, hurto, deforestación. Asimismo se logró la incautación de 250 dosis de estupefacientes, la recuperación de cuatro motocicletas, la incautación de nueve armas blancas y dos armas de juego. La planeación policial enmarcada en la prevención nos permitió atender durante el fin de semana 236 llamadas ingresadas a través de la línea de emergencias 1, 2, 3 y 642 llamadas más a través de las PDA de los cuadrantes, donde los motivos de policía más requeridos fueron la riña y la alteración de la tranquilidad. En la aplicación de la Ley 1801, Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, se aplicaron durante el fin de semana 57 comparendos en todo el departamento, de los cuales 25 corresponden al Distrito Petrolero de Barranca Bermeja, a personas que han presentado comportamientos contrarios a la convivencia. Invitamos a los ciudadanos a que en el marco de la corresponsabilidad denuncien de inmediato a través de las líneas de emergencia 1, 2, 3 y los números únicos de los cuadrantes.